Si tenemos un chafar de Tracopa, la pura mañana en el bus que venía de cuatro y media de canoas Con el bus casi lleno y borracho Ahí está el bus, aquí está la gente que se apió Una conducción temeraria e infringiendo varias leyes de tránsito Fueron motivos para que los pasajeros que viajaban en un bus en Río Claro de Golfito hacia San José Llamaran al 911 para denunciar el comportamiento del conductor de la unidad Bueno, sí, lo que tuvimos hoy a las 05 y 23 de la mañana Nos ingresa una llamada a la delegación policial de Río Claro Donde se nos dice que un chofer de la empresa U de Tracopa está conduciendo de una forma irregular En dos ocasiones se salió de la vía Inmediatamente nosotros enviamos el recurso policial a la estación que tiene, a la terminal que tiene Río Claro Y logramos ubicar al chofer Con relación a un incidente que se fue reportado en horas de la mañana en la zona sur del país En esto específicamente en Río Claro Nos ingresa una denuncia sobre un conductor de transporte público en modalidad de autobús Donde en apariencia el conductor se encontraba en estado de debilidad A su vez, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública Nos apersonamos a la terminal de buses en Río Claro Y una vez en la zona se detiene el automotor Se le solicita al conductor que salga de la unidad Y posteriormente procedemos a practicarle la prueba de alcohol La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito intervinieron Al conductor de apellido Robles se le realizó la prueba de aliento la cual dio positiva Dicha prueba de alcohol sale positiva en estado de debilidad penal Así las cosas, el conductor es sometido a lo que es el proceso judicial Es presentado a lo que es el Ministerio Público Específicamente en la oficina de flagrancia Para que se proceda con lo que indica el Código Penal En este tema de los conductores en estado de debilidad penal Cabe rescatar que la acción fue una acción obviamente preventiva Para evitar situaciones a futuro Y proceder conforme lo que indica la ley de tránsito Hacemos las coordinaciones con la Policía de Tránsito Que de hecho también a ellos les había ingresado por 911 la alerta Se hace la prueba con el alcoholímetro Da positivo, inmediatamente se coordina con la asesora legal La asesora legal coordina con el Ministerio Público Y a este conductor de ese bus de transporte público Pues inmediatamente se pone en conocimiento al Ministerio Público Y se pasa por vía de flagrancia Lógicamente por el delito de conducción temeraria En la Fuerza Pública lamentaron la situación que puso en peligro La integridad de al menos 30 personas que iban en el bus Aquí lo importante es que había muchas vidas en riesgo En este transporte público Hay una reacción inmediata de parte de Fuerza Pública Y Policía de Tránsito Igual de la asesora legal Y una comunicación expedita con el Ministerio Público Y lógicamente pues se salvaguardan las vidas humanas Que se iban trasladando en ese bus Y también se genera inmediatamente la vía de flagrancia Para que se dictamine cuál va a ser la sanción Que se le va a imponer a este conductor de bus Que lo hace de una forma totalmente irresponsable Este caso quedó bajo investigación del Ministerio Público A su vez el oficial de tránsito está haciendo el reporte El informe al Consejo de Transporte Público Para toda la valoración Y el análisis que conlleva Este una situación de esta magnitud Y obviamente pues de la gravedad que representa Al estar utilizando una modalidad de transporte público Y venir este manejando un automotor Con esta responsabilidad reitero que conlleva Cabe rescatar que se coordina también a su vez con la empresa Para que una persona responsable se haga cargo De este la unidad de transporte público Se haga cargo del autobús Y se reitera con los controles que venimos realizando Tanto en la zona sur como en las diferentes partes del país El hombre fue procesado mediante flagrancia En los tribunales de corredores Léguien y el invitados Léguien y el himno Léguien y el mantal